Música Recibimos mi última parte en el cual se decía Te aconsejo que me olvides todo mal, cuento tu no Solo si no me interesarás conmigo de las cargas mías Ya sabes que no es justo, que aún no es un teléfono Hoy reconoce la falsa tremida y la mía Que cuenta tu marido nuestra intimidad Soy muy grande, no te vento, si es capaz de limpiar No te voy a dejar la tierra de tu felicidad Pero no vas a dejar Cuando fuiste niña Fue difícil que me querías Pero me iba a soledad Y te ciega de cariño Me das en la boca No me a dejar No me a dejar No me a dejar ¡Gracias! ¡Gracias!